La experiencia de un concepto que marca la diferencia ¿Cuál? ¿Cuál? En la ciudad de México Ciudad de México Si un lado concepto divino Aventura Aventura Activa tus sentidos Porque a partir de este momento Vivirás nuestro espectáculo de alta calidad ¿Cuál? El poder de la cumbia en México Un concepto que te invita a viajar A través de su música Grupo ¿Cuál? En el destino de éxito Aparece El grupo ¿Cuál? Dinastía Pedraza Mi bochila de sombra de mis abarcas Para bailar la cumbia ¿Cómo dicen? Música Música Talento Talento Estilo Y sobre todo esto Tenemos el ritmo Que llenará tu alma No, no, no puedo cocinar No, no, no puedo cocinar Me baila Me baila mi rumba Cha-cha-cha Cha-cha-cha Me goza Mi rumba Cha-cha-cha Cha-cha-cha Hemos roto todos los pancentes musicales México Y esta se va Allá en el cielo Andrés Ezequiel Y su sabor Colombiano Que venga Que venga ese sabor Trapazul Oigan, amores Escuchen mi fregón Bambia majestuosa Que buena razón Vamos siempre unidos Vamos con amor Olvidemos los rencores Entregando el corazón Por doquiera que yo paso Mi mensaje es amor Alegría hacia la vida Majestuosa devoción Vamos siempre unidos Vamos con amor Olvidemos los rencores Entregando el corazón Vaya que vaya Juntacubaya Sigua, sigua Sigua, sigua Siguaraya Bambazú Cumbia majestuosa Cumbia de hermandad Cumbia majestuosa Cumbia majestuosa Cumbia majestuosa Cumbia majestuosa ¡E-E-A! 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 ¡E-E-E-A! Vamos a bailar la cumbia al ritmo de Gemayá Vamos para Santa Malta a ver la fiesta en el mar Vamos a bailar la cumbia al ritmo de Gemayá Vamos para Santa Malta a ver la fiesta en el mar Vaya zorro, ¿y cómo dices? ¿Qué dices? Este zorro Y nuevamente, la diversión pedraza Venga ese sabor Venga ese sabor Venga ese sabor Venga ese sabor Abuelita Soy tu nieto Y esta se va En Chicago, Illinois Vaya Master Uy, mi, mi Uy, mi, mi Uy, mi, mi Soy tu nieto Y en Valbuena Plato Zambrano Y en Chicucas Y que venga Que venga ese sabor Venga ese sabor Suena ese tambor Venga ese sabor Suena el acordeón Venga ese sabor Suena ese tambor Venga ese sabor Suena el acordeón 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 Venga ese sabor De la ciudad Del, 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 del médico Que venga Que venga ese sabor Venga ese sabor, suena ese tambor Venga ese sabor, suena el acordeón Venga ese sabor, suena ese tambor Venga ese sabor, suena el acordeón ¡Viva! Vaya, pues vaya Y la dinastía, mi traza Con el nuevo sonido del acordeón Cucucumbia, en la playa Y en Nueva York, Raúl Vergara Y en la rosa, el negro José ¡Ay cabrón! Allá en Chicago, Illinois ¡Vaya, compadre, pipas! Cucucumbia, en la playa ¡Epa! Y esta va, con todo mi amor Mi muñequita Guay, 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 guay Con el grupo Grupo Guay Aguibi Desde el día que te miré Yo de ti me enamoré De tu pelo, de tu piel Tan dulce como la miel De tus ojos, de tu boca De tu cuerpo que provoca Mis noches las vuelven locas Yo te quiero con pasión Porque tú eres mi corazón Eres luna, eres mi sol Le das luz a mi vivir La razón de mi existir Eres todo mi universo Yo me muero por tus besos Eres tú mi inspiración Te entrego mi corazón Dina, Dina Dina Eres mi esperanza Dina Tú eres mi ilusión Dina Te entrego mi vida Dina Dina Te entrego mi amor Dina, Dina Dina Eres mi esperanza Dina Tú eres mi ilusión Dina Te entrego mi vida Dina Dina Te entrego mi amor Mi corazón Nueva De nuevo el sabor Guay, guay, guay Y esta se va Hasta ojo de agua Vaya compadre Cup Company Aventura Con sabor Dice Vaya que vaya Y abuelita Soy tu nieto Y ya llegué Desde el día que te miré Yo de ti me enamoré De tu pelo, de tu piel Tan dulce como la miel De tus ojos, de tu boca De tu cuerpo que provoca Mis noches Mis noches Las vuelven locas Yo te quiero con pasión Porque tú eres mi corazón Eres luna, eres mi sol Le das luz a mi vivir La razón de mi existir Eres todo mi universo Yo me muero por tus besos Eres tú mi inspiración Te entrego mi corazón Tina 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 Eres mi esperanza Tina Tú eres mi ilusión Tina Te entrego mi vida Tina Tina Te entrego mi amor Con mi amor Tina 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 Eres tu esperanza Tina Tú eres mi ilusión Tina Te entrego mi vida Tina Te entrego mi amor Mi corazón Ay hombre Con sabor Vaya sabor Para mi muñequita Con todo mi amor Grupo Juan